El pasado 21 de julio, Jessica Newton exigió de forma pública a través de sus historias de Instagram a Kathy Segovia, directora de Miss Perú Junín, el retiro de la corona a la reina de belleza May Dugamarra Julka, por los videos que esta última publicó en su cuenta de TikTok. Kathy Segovia, te voy a agradecer, retires inmediatamente a esta señorita, la corona de Junín, ya que es responsabilidad de los directores buscar a una representante que vaya acorde a los valores de la organización. Lamentable se den estas cosas, escribió Jessica Newton, etiquetando también a Gabriel, director general de franquicias de Miss Perú. Buenos días con todos. Tengo que empezar este video diciendo que me siento muy, muy avergonzada. Haciendo eco a la solicitud de Jessica Newton, la directora del Miss Perú Junín publicó un comunicado expresando una disculpa por no haber realizado un filtro correcto, en este caso, a las redes sociales de la candidata que utiliza su cuenta en TikTok para realizar sincronía de labios con frases denigrantes sobre las mujeres. Un video diciendo que me siento muy, muy avergonzada por las imágenes vertidas. Nos disculpamos por no haber realizado los filtros adecuados para poder elegir a nuestras candidatas. Esto luego de que nuestra ganadora May Dugamarra haya demostrado en sus redes sociales conductas que no son las que nuestra organización busca. Las mismas que vienen desde mucho antes de la participación de la citada persona se lee en la publicación. Definitivamente, Jessica, yo aún me aculpa por no haber hecho el filtro correspondiente con cada una de las candidatas, pese a que tenemos una cláusula dentro del contrato que ellas firman de tener una conducta intachable. Sin embargo, eso no me exima de que yo como directora regional tenga que hacer un seguimiento más exhaustivo de sus redes sociales y de su vida personal. Y señaló que asumirá las medidas que la organización tome, entre las que podría encontrarse su propio retiro como directora regional. Yo asumo con responsabilidad el retiro de la corona a la destitución de May Dugamarra y acepto lo que mi organización me vaya a decir. Mil disculpas Jessica, mil disculpas Miss Perú Junín, mil disculpas a toda mi región Junín, porque no es la reina que nos representa a nosotros. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave por YouTube.